Hola amigos, ¿cómo están? El video de hoy será de un rico pastel alcancía o pastel sorpresa. Acompáñame a ver cómo es su procedimiento. En esta ocasión solo vamos a mostrar cómo será ponerle los billetes dentro del pastel y vamos a necesitar ya sea que ocupemos bolsas plásticas o plástico autoadherible, billetes. Vamos a ir poniendo los billetes con un poco de diurex, los vamos a ir uniendo. Ya que terminamos vamos a ponerlos en el plástico. Yo utilizaré este, ustedes pueden hacerlo como les había comentado con bolsas. Vamos acomodando y ponemos el diurex en los bordes. Pegamos muy bien las orillas para que no se vayan a salir. Ya que terminamos de forrarlos, los vamos a enrollar muy muy bien. Aquí yo tengo un tubo de cartón, este me apareció muy bien. Aquí cabe perfectamente el rollo de billetes. Ustedes pueden utilizar un topper pequeño también o lo que tengan a la mano pero que quepa el rollito de billetes. Vamos a hacerle una ranura del tamaño del billete. Sería un poquito más grande para que pueda salir bien y no se vaya a atorar. Par también el rollo de cerdo. Servilletas de cocina, de cartón, igual lo miden a lo que es la medida del billete. Y nada más le ponen unas tapitas con papel aluminio y le ponen un palito de madera para que pueda rodar bien sin que se vaya a trabar. Vamos a ponerle el whipping a nuestro pastel. Es whipping de chocolate. Y le voy a poner el otro pan encima. Empezaré a medir el tamaño de nuestro botecito y voy a ir quitando el pan. Como no quiero que tenga contacto el bote con el pan, lo voy a poner dentro de una bolsa o lo pueden forrar con papel aluminio. Prácticamente lo voy a forrar. Le pondré en los sobrantes un poquito de diurex. Vamos a medirlo a ver si quedó bien. Bueno, a mí aquí me faltó un poco. Le voy a quitar un poco más. Listo, me quedó exacto. Para que no se vea nuestro botecito, le voy a poner del pan que sobró, se lo vamos a poner encima. Vamos nada más a checar muy bien que el listón quede por encima. No lo vamos a tapar. Utilizaré esta manga y esta duya para principiantes. Empezaré a ponerle el whipping por los costados y después por la parte de arriba. Alisamos muy bien y le pasaré para hacerle unas decoraciones de líneas. Shudder Sock Music Checamos algún error y lo arreglamos. Esta decoración es muy sencilla. Solo fue porque festejamos de rápido el cumple de mi hijo. Y fue algo sencillo. La decoración ya es al gusto de cada quien. Terminamos de decorar y listo. Y este es el resultado. Espero y les agrade. Repito, la decoración es sencilla. Solo fue para mostrar cómo podemos esconder los billetes. Incluso pueden agregar fotografías y mensajes bonitos. Con imaginación le podemos poner muchísimas cosas. Si lo hacen para regalar o para vender, recuérdenle a sus clientes que deben de jalar el listón muy despacio para evitar que se traigan todo el botecito que está adentro. Le tienen que avisar. Este pan es de la marca Dawn. Sabe muy rico. Es cremoso. Si quieres saber la receta, subiré el video la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!